Ya estamos de regreso con Deus de Sollano, Valderrama, ¿cómo estás? ¿No te trabaste? Pues más o menos, ¿te crees? Nombre muy largo. Deus, este... Bueno, ya platicamos, se llama Race en inglés, la película que comentábamos con Octavio Zúñiga, de la vida de Jesse Owens, el triunfo del espíritu en México, y el héroe de Berlín en España. Bueno, así son las distribuidoras, cambian los nombres. Pero no vamos a hablar de esa película, no necesariamente, porque, me comentabas, ¿se cumplen 50 años ya? Bueno, primero vamos a los estrenos de la semana, si quieres. Perfecto, los estrenos. No hay nada. Pues entonces vamos a los 50. Estas 50 sombras liberadas, que realmente, ¿quién quiere hablar de esa película? Más bien está la apuesta, como siempre todos los años, en los premios Oscar, siempre tengo mi apuesta con varios escritores de cine, o así de cultura, de que hacemos nuestra quiniela, y el que pierde, pues va a ir a ver la película, ¿no? Ahorita ya la apuesta está más grande, porque el que pierda va a ir a ver la película, solo. Y probablemente compre el box set en Blu-ray, ¿no? De toda la saga. Y con eso. Y ya, eso es lo más destacable. O sea, para mí eso es más emocionante que la propia película. De lo que sí está interesante, es cómo se ha estado moviendo la cartelera en estas semanas. Han estado moviendo muchas películas, quitaron The Post, que era la de Steven Spielberg. Solo duró una semana. Lamentablemente, yo estaba ya puesto para ir a verla. Es muy buena película, ¿eh? Muy, muy buena. Estaba puestísimo para ir a verla y me la quitaron. Sí, no duró. Y, digo, curiosamente la que sí ha durado, que me parece bastante raro, es la de La Región Salvaje, la última película de Amáez Calante. Probablemente pasen en este apoyo morboso de, pues, por lo que le pasó, ¿no? Es una buena película, es muy buena película, pero la cuestión de que la hayan tratado de censurar o eliminado y la justificación de, no, es que vienen los demás estrenos, es como... Ahorita ya es muy difícil censurar, se les armó un escándalo, sí. Sí, se armó un escándalo. Y justamente ayer estaba hablando con Leonardo García Saúl, el crítico de cine, y mencionaba que varios medios de comunicación están mencionando que es un fracaso de taquilla, lo cual, pues, es cierto, ¿no? Es una película mexicana muy diferente a todo lo demás. Pero es algo hipócrita que los medios de comunicación mencionen que una película es un fracaso de taquilla, cuando ciertamente su labor sería como la de dar a conocer la película o la de generar públicos, ¿no? O sea... Pues, al final de cuentas es dar el cuadro completo. Es dar el cuadro completo. No fue taquillera, sin embargo, la película tiene este contenido, propone este... Sí, y lo que mencionábamos era así como de que... Se dan como que los medios de comunicación no se dan cuenta de que una película no es exitosa por ser taquillera, sino por sus intenciones filmicas, ¿no? Entonces, vayan a verla si tienen la oportunidad. Sí, es una película muy diferente. Es una película que ciertamente habla de temas que no necesariamente vemos en cine mexicano. O sea, habla de la insatisfacción sexual de una mujer y sí hay una escena de sexo con tentáculos, lo cual es bastante extraño. Pero creo que ese es el gancho, ¿no? O sea, me parece que es importante que la película la vaya a ver gente, sea por morbo o por el conocimiento ya de la filmografía, además. Pero además lo importantísimo que es que el cine mexicano proponga nuevas fórmulas, nuevos argumentos. ¿No sientes que de pronto tenemos un cine mexicano muy estancado? Eso es lo que me parece tan sorprendente de la película porque sí está... Cuando empieza, ves todos los fideicomisos que tienes y todo el apoyo del gobierno y todo esto. Tiene el apoyo de la Secretaría de Turismo de Guanajuato que es como el infame que te decían no, pues es que vas a hacer películas pero siempre como con la iniciativa de darle apoyo a nuestra ciudad, ¿no? O Estado. Aquí lo hace de manera muy inteligente porque lo que utiliza es como un personaje que trabaja en el hospital de Guanajuato y ya. No, no tiene como esta intención de mostrar escenas... Paisajes. No, de hecho es una película muy... O sea, a menos de que tú ya conozcas Guanajuato de ciertos callejones y todo esto pero es una película más cerrada en el tratamiento de lo que quiere dar, ¿no? Y sí, es muy rara. Es muy rara a tal grado de que, digo, cuando lo analizas, ¿cuándo fue la última vez que he visto una película de...? Pues es una película de horror, ¿no? De horror con este tipo apoyada por este fomento que no se llame La Niña de la Mina, ¿no? Y La Niña de la Mina, pues era una película bastante... Poco apreciada. Dejámoslo ahí. Entonces, yo creo que sí es el estreno más destacable. La verdad, no creo que dure otra semana, sobre todo porque la próxima semana es Pantera Negra, que ya empiezan las películas de Marvel. Entonces, van a matar toda la taquilla. Pero es bastante curioso, ¿no? La forma del agua sigue vigente. Este... Tadeo 2. O sea, no sé por qué quitaran The Post. Es una película como muy... Muy difícil para ver. Pero aparte vigente. Vigente lo que está ocurriendo. Sí, o sea, su tema es muy vigente y es una grandiosa película. Yo lo que le mencionaba a Arnoldo es que yo tuve problemas cuando vi Las Horas Más Oscuras, que es la de... La de Winston Churchill. Sí. Porque me parece que es una película que sí está como completamente construida en el personaje de Churchill, que es excelente. Pero todo lo demás es como... Scenografía nada más para hablar de... O sea, todo el realce visual es para él. En cambio aquí, Steven Spielberg te demuestra con maestría porque es uno de los mejores directores vivientes, ¿no? O sea, te... Digo, no necesitas ser como tan específico en las tomas y todo eso. O que los personajes hablen... Hay unas partes muy interesantes en las que el personaje de Meryl Streep va entrando a un lugar donde va a vender el Washington Post porque lo dejó, este... Vendió las acciones. Todas las mujeres son las secretarias, están viéndola y cuando entra, todo el lugar está lleno de hombres. O sea, son estos detalles que no dicen en una intención así como de que el personaje tuviera que decir, ¡Oh! Hay muchos hombres o algo así, ¿no? O sonar como muy poético, pero lo hace de manera muy natural. En tres tomas te puede dar toda una idea. Sí, no, y sí es agresivo. En una parte, sí empieza a mencionar... Porque obviamente la película está como anillo al dedo justamente por la situación en Estados Unidos, ¿no? En una parte ya cuando... Y a veces a la de México también. A la de México también. Y lo curioso es que también la película... Hay algunas cosas, digo. La relación del poder con los medios de comunicación. Sí, sí, la relación del poder con los medios de comunicación, pero también es como un poquito y poco que los medios defiendan la película cuando el tema central es que el Washington Post defendía a sus trabajadores, que eran muy pocos, porque dicen, no, es que son buenos periodistas. Y ahorita a veces también, cuando a veces cambian de reporteros, cómo los maltratan, cómo su trabajo es infravalorado, ¿no? Entonces es como que... Pónganse las pilas, ¿no? Un coscorrón sin querer. Un coscorroncillo sin querer. Y también la película, o sea, también apunta a estos ataques a Donald Trump, porque en una parte sí dice los periodistas están al servicio del pueblo, no de los que los gobiernan, ¿no? Y hay una parte al final en la que Nixon está hablando con sus secretarios de defensa y todo esto. Y menciona el baneo al Washington Post, casi como Donald Trump, que baneó a CNN. Y digo, la película termina como una especie de secuela, secuela espiritual, porque podríamos asociar la película con todos los hombres del presidente, porque justamente acaba cuando están en el escándalo de Watergate, ¿no? Pero no salió. No existe esa película en la taquilla, no existe, a menos de que vayan afuera de la ciudad para que puedan verlo. Tampoco llegó El sacrificio de un ciervo sagrado, la última película de ayer, ¿la antimos? También. Tampoco. Entonces, no sé, está muerto. Y digo, es paradójico, por lo menos aquí en León y en Guanajuato en general, cada vez hay más salas de cine. Cada vez hay más salas de cine y cada vez hay más cinéfilos, muy pocas variedades, ¿no? Ese es el... El gran problema que tenemos, ¿no? También ya va a empezar la muestra de cine, pero no tenemos cineteca. O sea, todos estos problemas, ¿no? Digo, ya hablando en cuestiones de clásicos y te lo mencionaba, no sé por qué siempre termino hablando del planeta de los simios contigo. Pues vamos a inaugurar una sección, digo, pues todo sobre el planeta de los simios. Me encantaría porque soy muy fanático de las películas y ayer cumplió 50 años la primera película. Pocas veces la gente se toma en consideración que 1968 es un gran año para la ciencia ficción porque nos otorga dos películas, que es 2001 y anteriormente el planeta de los simios. Tienes razón. Son dos de esas películas. Ah, pasé en ese año. El problema es que el planeta de los simios es como la versión minúscula, ¿no? La gente la asocia como es que es una película muy tonta, ¿no? O sea, el propio título te dice todo. Pero es una gran alegoría de nuestra... Es una película que aparte de ciencia ficción es una sátira social, ¿no? Y menciona todo lo ridículo que puede ser el hombre cuando se trata con la perspectiva de un animal, ¿no? Me sigue encantando la vi ayer y lo que me había fijado que casi no tomaba en cuenta porque, digo, es una película que yo vi de niño. Yo la vi en Canal 5 justamente cuando la vi esa película me eché toda la saga en ese momento. ¿Cuando salían las trilogías? Sí, no. El cine permanece voluntario y la trilogía de Canal 5 y a mí me tocó El planeta de los simios y de hecho no fui a misa porque me quedé viendo El planeta de los simios y me quedé viendo todas las películas. Me quedé fascinado. Es engancha de manera muy efectiva cuando eres un niño porque aparte sí te espanta la idea de ¿qué pasaría si... Tú lo piensas como niño, ¿no? ¿Qué pasaría si en un momento me quedo dormido y quedo en un mundo dominado por simios que me odian, ¿no? En ese entonces no analizas la cuestión de que estás pensando en un odio segregado, ¿no? Porque los simios odian a los humanos y tú piensas bueno, me van a matar me van a tratar como animal y todo eso cuando tú en ese momento no piensas bueno, históricamente hemos hecho eso con gente de otras razas lo cual es muy triste también no me había fijado que la película fue dirigida por Franklin J. Schaffner que es un director que no necesariamente está en la memoria de la gente pero era un muy buen director ¿él sabes cuál hizo? Él hizo Patton con George C. Scott de hecho fue por esa película con la que ganó el Oscar El planeta de los simios no ganó ningún Oscar lo único que tuvo fue un premio decoroso por su maquillaje y efectos especiales lo cual son grandiosos en estos tiempos yo digo me encantan las películas nuevas cuando los simios son digitales y todo eso pero ¿cómo hicieron en ese entonces? sí, no y aparte el atractivo visual de los simios con los trajes con las botas y todo eso en un momento lo llega que estás extrañando y dices bueno, ¿en qué momento van a empezar a usar ropa los simios? sus cascos de guerra sigue siendo una película hermosa en todos los sentidos y el final digo hay gente que no la he visto yo estoy consciente de eso hay gente que no ha visto el planeta de los simios pero el planeta de los simios es una película que está vigente culturalmente hay gente que no la ha visto y que reconoce el final de la estatua de la libertad ¿no? ¿y por qué? porque es uno de los mejores finales de la historia del cine exactamente el que ¡malditos! ajá ¡malditos! ¡malditos! los condenaron a todos y empieza a golpearle a la arena lo que él estaba leyendo de del final que ese fue un agregado por parte de Rod Sterling bajo su segundo guión Rod Sterling no sé si lo conozcas o más bien Rod Sterling fue el creador de la dimensión desconocida ah ok entonces él empezó a generar el guión de hecho él lo habían traído con la idea de hacer una película del planeta de los simios pero originalmente no iba a hacer maquillaje iban a hacer gorilas y chimpancés entrenados y dijo no está muy complicado ¿no? no, no muchas gracias ya fue hasta que empezaron a llamar la atención los estudios este hubo una una pelea muy interesante por parte de Warner Brothers que iba originalmente a hacer la película con Blake Edwards el director de la pantera rosa y ya terminó en la Fox digo la Fox en este momento renegaba la película incluso hay una anécdota que Richard Sagnuk que era el jefe de 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 si alguien mencionaba el planeta de los simios lo despedía odiaba la película odiaba la película no quería hacer el proyecto y terminó en manos de la Fox fue una película que necesitaba la Fox porque el año anterior estaban casi en bancarrota por el fracaso de taquilla que resultó ser Cleopatra que a pesar de ser la película más taquillera de 1967 era la película más cara no recuperó su inversión entonces necesitaban un éxito taquillero llega esta película y los puedes leer los guiones los borradores de de Rod Serling y al principio era más fiel con la idea de la novela que es una novela de Pierre Boulet donde el giro no era tan emocionante incluso en un punto lo llegó a ser cómico y fue que salió la idea de oye y qué tal si en un momento donde dinamitan un espacio de arqueológico encuentran una mano y esa mano es la estatua de la libertad y ya empezaron a desarrollar eso y sigue siendo un final muy potente digo ya y ahorita cuando compras tu película del planeta de los simios ahí sale la estatua de la libertad lo cual es bastante estúpido pero sigue siendo hermoso y sigue siendo muy 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 interesante porque al final de cuentas los villanos no son los simios los villanos eran los humanos que terminaron jodiendo el planeta así es el juego de papeles vamos invita mucho la reflexión y yo creo que eso es el gran dote del planeta de los simios y de las películas de ficción en sí 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 tienen finalmente un dote de reflexión que el espectador en este caso el planeta de los simios de ese año no veo tanta posibilidad de reflexión con las nuevas versiones siento que sí le apuestan un poco más a la ciencia ficción propiamente a la dinámica esta de la aventura la película de aventura pero esas versiones y sobre todo esta de 1968 sí tiene la intención expresa de invitarte a hacer esa reflexión sobre todo la franquicia en sí no tomamos en cuenta eso pero antes no existía una franquicia de ciencia ficción esta es la película por la que la gente nerd y teta como yo iban a funciones hay un chiste en The Big Bang Theory que van a ver toda la saga del planeta de los simios en el cine y van disfrazados de chimpancés pero antes no había eso los fanáticos de cine eran para las películas de Universal pero no tenían como una una franquicia en sí el planeta de los simios fue la primera antes de Star Wars exactamente y eso fue diez años bueno nueve años antes y sigue siendo vigente y tenía temas muy interesantes digo la segunda parte es una película que es muy tonta y ahí sí va por el extremo de ciencia ficción barata el regreso al planeta de los simios sí el regreso al planeta de los simios pero las siguientes dos cuando Cira y Cornelius viajan al pasado y llegan con los humanos que se escapa del planeta de los simios y batalla por el planeta de los simios que es cuando cuentan la historia de César que ya en estas películas son el personaje principal y te cuenta cómo fue su ascenso y cómo conoce a los humanos incluso el final original es muy agresivo el final original sí es un simio que odia a la gente y ya para el final de todas las películas que es no me acuerdo cómo se llama la última creo que Conquista por el planeta de los simios que al final los simios y los humanos ya viven en paz y hay una imagen muy poética de la estatua de César que empieza a llorar entonces empiezas a analizar tu llora porque está contento de ver una alianza entre humanos y simios o llora porque la hay llora porque la hay entonces es una película y es una franquicia que siempre hablan esto del conflicto que nosotros generamos porque nuestra naturaleza es siempre ser agresivos y siempre ser dominantes la segregación y a pesar de que veamos documentales de simios y de chimpancés que están ahí atacando otros puestos y que nos parecen salvajes nosotros hacemos lo mismo en pleno siglo XXI tenemos al gran dragón del Ku Klux Klan ahora empoderado con Donald Trump si o sea que demonios como llegamos a este punto ya no vamos a dinamitar la luna como la película pero si sigue siendo una película hermosa no se si la puedan encontrar en Netflix pero es muy fácil de buscar me parece que están pero las nuevas están las nuevas las viejas no esas si hay que buscarlas un poco si sería interesante checar una revisión y de nuevo es la película del 68 que siempre tomamos en cuenta cuando no existe 2001 es una película que tiene como una vigencia más crítica y más agresiva pero el planeta de los simios tiene lo suyo si si bueno veis tienen las recomendaciones de aquí surgieron varias quieras que no digo planeta de los simios búsquela la original este de post búsquela más porque ya la quitaron bien seamos honestos el cine ahorita es lo que yo comentaba también quitaron llámame por tu nombre o sea si los si los cines no tienen la intención o porque deben tener la obligación de generar públicos ustedes háganlo o sea ya sea de manera digital o por ciertas cosas que no vamos a mencionar aquí pero que obviamente todos sabemos como ser apología tú puedes ir a la pulga y puedes encontrar ciertas películas pero la verdad es que ellos tienen la culpa ellos tienen la culpa de no generar un público de no generar un interés y de dejar las películas igual también los medios de comunicación si yo soy el único que empieza a hablar de estas películas en sitios así la verdad es que todos deberían tener esta obligación de decirles oye ven a ver esta película no nada más como con la intención de no te la pierdas amiguito te vas a divertir no pues vas a pensar darle una visión un poco más integral más crítica no tanto como promover por promover si o sea promover lo que vale la pena y también ser analíticos y decir porque algo no vale la pena exactamente pues ahí está la propuesta de Deus para las salas de cine escuchen no bueno ojalá digo este yo creo que es una enorme paradoja que vaya una propuesta más carente una diversidad más carente y al mismo tiempo haya más salas de cine en todo el estado de Guanajuato nada más por poner un ejemplo tenemos uno de los festivales más importantes de cine no tenemos escuelas de cine el propio Amat está haciendo cine de primer nivel en Guanajuato que es lo que mencionaba en mi reseña el tipo ganó en Canes el tipo ganó en el festival de Venecia que necesitas para que tu película esté en el país lea el artículo de Deus lealo Deus muchas gracias no gracias a ti ahí está Deus de 10 de Choyano Valderrama con en la sección de cine salieron varias recomendaciones hay poco a poquito pero si salen bastantes con este día de lluvia para quedarse en la casa mínimo yo voy directo para eso muchísimas gracias vamos a mensajes ya vamos a la parte final con el interlínio semanal